Hola a todos, hoy tenemos el placer de contar con la presencia de José María Rodríguez. Con él vamos a hablar, entre otras cosas, de las similitudes que se está viendo entre la evolución del mercado este año 2012 y la evolución del año 2010, ¿no José María? Sí, hola a nivel, pues como bien dices, de momento ha cambiado mucho las cosas, pero es parecido a 2010, en el sentido de que había como tres divisiones, estaba por un lado el Nasdaq 100 muy fuerte y el mercado alemán, de hecho suben en torno al 14-15% de año, que se dice pronto, detrás estaban el Eurostox y el CAC y con mucha distancia por detrás el EPSI, el IBEX 35, digamos que los de tercera fila, por así decirlo, así que esperemos que no se cumpla, porque la verdad que ese año fue claramente bajista para nuestro IBEX, pero de momento viene a repetirse la pauta, es decir, solo suben el DAX y el Nasdaq, el resto lo hace bastante bien y nosotros pues muy muy rezados. Nosotros siempre en el furgón de cola. Sí, de momento sí, por desgracia. Vamos a ver, usted suele mirar bastante lo que hace el euro por ese paralelismo entre la evolución de la moneda única y la evolución de los mercados, ¿cómo ve ahora mismo el euro? Pues nuevamente se está cumpliendo, sobre todo ya a mediados de diciembre, vemos un fuerte rally en el euro, coincide justo también con un fuerte rally de las bolsas europeas y lo que me lleva un poco la atención es que si desde el punto de vista técnico tenemos una gran pauta en hombro, cabeza a hombro, semanal en el euro dólar, donde la zona de los 1,33, 1,32, 80, donde está justo en estos momentos, coincidiría con la clavicular, con la zona de resistencia de dicha pauta, es decir, para mí el rally del euro podría estar acabándose, así que mucho cuidado porque esto coincide también con mucha sobrecompra, pero muy muy alta las bolsas y bueno, porque no en cualquier momento podríamos tener un pequeño giro, esperemos que la pauta bajista no termine de cumplir, no sé, porque llevaría el euro muy muy por debajo de los niveles de finales del año pasado y con ello las bolsas, pero por lo menos hay que ser muy prudentes ahora. Y con este panorama, ¿nuestro IBEX mal entonces? Sí, es verdad que, bueno, quitando las subidas de las últimas semanas, aunque subimos un 4% en el año, pero estamos muy lejos del 15% del DAX, del 11-12% que sube la bolsa italiana, que se sube pronto, incluso del 10-9% que sube el euro stocks, quiero decir con ello que como al final el euro se nos vaya a la baja, nuestro IBEX puede sufrir más que el resto y si no hemos sabido subirnos al carro en los buenos momentos, pues quizás nos toque otra vez volver a sufrir más que la mayoría. ¿Apuestas para terminar? Pues en el muy corto plazo, teniendo en cuenta que estamos muy muy sobrecomprados, me gusta, o por lo menos me llama la atención, SACIR todavía no ha señal de compra, pero por encima de 4 en precios de cierre tendría un pequeño doble suelo bastante interesante. Un poco riesgadito, ¿no? Exacto, es un título que ya sabemos cómo se las gasta. Gamesa todavía no, por encima de 3,33 en precios de cierre creo que tendría también bastante recorrido hacia la zona de 3,70. También cuidado con este valor. Exactamente, Sol Meliá lo llevó haciendo muy bien la semana pasada y creo que hacia la zona de 6,20 puede llegar en el muy muy corto plazo, esta es la zona de 5,40 o 5,50. Y también me gusta mucho, y es también un título muy muy arriesgado, Telecinco, Mediaset. Por fin ha confirmado por encima de 4,70 con volumen, creo que podríamos ver una pequeña corrección o throwback hacia la zona de soporte, es decir, caer otra vez hacia la zona de 4,70. Y si no, peores son niveles, pues lo más normal es que intenta atacar la zona de 5,20. Así que como veis son títulos muy poco conservadores. Muy bien, muchísimas gracias José María. Acabamos aquí, que tenga buen fin de semana. Muchas gracias igualmente. A todos ustedes que tengan un buen fin de semana. Les esperamos el viernes que viene. Gracias. 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 Gracias.